Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Diego, vocero de la Comisión Nacional, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano, a la orden. Bien, el hecho que, lógicamente, atrae la atención de todo el país y las circunstancias en que se da el apresamiento de Alesi Villalona. ¿Ustedes están ahora mismo en la provincia de Peravia? Sí, estamos por acá, estamos en la sede, en el parque de la provincia de Arapá, en Bani, provincia de Peravia. A la orden. Bien, Diego, ¿a qué hora atrapan a Alesi Villalona y en cuáles circunstancias? Mira, esto es producto de una persecución que empezó desde anoche en un seguimiento. En el día de hoy, alrededor de las 12.30 del mediodía, fue ubicado en la residencia de un pariente y allí fue apresado. Perfecto. Pero, ¿cuál es la ruta en lo inmediato? ¿Por qué se traslada la Policía Nacional a Bani? ¿Será encauzado allí? ¿El Ministerio Público ya tiene control del tema? ¿Cuál es el momento? Nos dicen que hay otro caso allá también de importancia. ¿Qué es lo que hay allí? Mira, la Policía Nacional tiene que pasar este caso a la justicia vía el Ministerio Público y eso es lo que se va a hacer en las próximas horas para que sea presentado ante un juez y se le conozca a medida de cohesión. ¿Tienen algún otro caso? ¿Hay algún otro evento que también convoca a la Policía allí? Nosotros estamos detrás de otro agresor que hace dos noches, detrás de una reconocida tienda, una cadena de tiendas, que se capta en un video golpeando a una dama. Y después es el día a día. Nosotros estamos trabajando, cumpliendo con nuestra misión de proteger vidas y propiedades. Así lo ha instruido nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, quien estuvo al frente de todo este operativo monitoreándolo minuto a minuto hasta que se dio con la captura de Alexis Villalona. Gracias, Diego. Diego, una preguntita nada más, Ricardo, por favor. Diego, en el caso de Baní hay una denuncia que me ha llegado por varias vías de que desde la cárcel parece que hay unos presos que están chantajeando gente. Inclusive están usando nombres y apellidos y fotos de policías para extorsionar. Depositen mental cuenta, tanto usted va a ser apresado. ¿Tienen conocimiento ustedes ya? ¿Tienen apoderamiento de alguna denuncia? Fíjate, hermano, no solamente de estos casos. El DICAT, que es la dirección que tiene que ver con los delitos electrónicos de la Policía Nacional, está trabajando todos estos temas. Incluso hemos alertado a la población de que tengan cuenta al momento de dejarse llevar ofertas y negocios que parecen muy buenos y que al final se convierten en estafa y extorsión. O sea que la Policía Nacional da seguimiento a esto y otros casos. Aunque en el tema particular de la cárcel de aquí de Baní, que es donde nos encontramos ahora en esta provincia, no conocemos el dato, pero le prometo que voy a entrar. Chequéate, están usando el caso y el nombre de un coronel apellido Carrasco para hacer extorsiones. Chequéate. Le vamos a dar el seguimiento, hermano. Querido hermano, una pregunta que me parece relevante. El abogado de Villalona había hecho pública una inquietud que él tenía de que pudiera correr peligro si se le llevara a la cárcel de Baní. ¿Ustedes examinaron eso? ¿Qué encontraron de cierto en esa inquietud y qué medida ustedes adoptaron? Fíjate, esa parte nosotros la conocemos porque la hizo pública el abogado de Alexis. Pero recuerden ustedes que esto va a pasar ahora a mano del Ministerio Público y esta a su vez lo presentará ante un juez que deberá ver, valorar esta petición que el abogado la habrá de presentar al momento de conocerse la medida de coerción. Y recuerden ustedes que es el juez quien decidirá finalmente el destino del señor Alexis. Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Muchísimas gracias, Diego, por las informaciones desde el lugar, ahora mismo de los hechos que es Baní, provincia de Peravia. A la orden. Gracias a ti. Y hablando de hechos, el tablazo de los viernes. Aquí está. Ay, no relajes. Gasolina Premium, 5 pesos para venderse a 278.60. Gasolina Regular, 4 pesos para venderse a 262.50. Gasoil Óptimo, 5 pesos para venderse a 228.10. Y Gasoil Regular, 4 pesos para venderse a 208.60. En tanto que el gas licuado de petróleo aumentó a 2 pesos y el gas natural se quedó igual. En promedio, 5 pesos de aumento para los combustibles a Maury. Síguenos en las redes sociales. Búscanos, arroba Sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria. Sol 106.5 FM. 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 Sol 106.5 FM.